Si tienes un negocio como este, te tengo el equipo ideal y un modelo de rentabilidad único. Ven y te muestro. Vamos a tener en cuenta en el análisis 30 café americano, 10 latte y 10 cappuccino, los cuales tenemos como precio $2,000 para el americano, $4,000 para el latte y $4,500 para el cappuccino, dejándonos una utilidad de $1,214 el americano, $2,728 el latte y $3,228 el cappuccino. Vendiendo estas bebidas, la utilidad que nos dejan es $36,420 el americano, $27,280 el latte y $32,280 los cappuccinos. Si sumamos estos tres valores, nos da $95,980 pesos por día. Si multiplicamos ese valor por los 30 días, nos genera una rentabilidad de $2,879,400 pesos, dándonos así que la máquina se libra en un mes.